Las 5 diferencias con Blue y su familia, aquí está la imagen Muy bien amiguitos, ahora vamos a buscar las diferencias conmigo Y la primera diferencia está acá, en la patita del pony Vemos que este su adornito es de color morado y no rosado, esa sería la primera diferencia Ahora si vemos donde está la pata de Blue, vemos que este donde se monta el caballito es amarillo Y este es de color rosa, esa sería nuestra segunda diferencia Y si vemos aquí arriba en la cabecita de Blue, vemos que le falta una de sus orejas Esa sería la tercera diferencia Y también aquí mismo podemos ver que aquí atrás le falta un pedazo a este pino Muy bien, esa sería la cuarta diferencia Y por último, tal vez fue un poco más difícil, pero aquí vemos que le falta una rueda Esa es la quinta diferencia Gracias por vernos amiguitos Recuerda mandarnos tus saluditos a nuestras redes sociales Nos vemos pronto, adiós